La tercera fecha de la Copa Telemedellín presentará un partido inédito en esta categoría. Por un lado está el Internacional de Medellín, club que a pesar de tener un proceso de tres años en la Liga Antioqueña de Fútbol, es un debutante en la categoría Primera C. Por fuera Alan, por fuera, por fuera, por fuera, saquen los brazos largos, eso es, párese, rápido. Lo más importante es tratar de que algunos de estos muchachos ya vayan teniendo la oportunidad de pasar a divisiones inferiores de clubes profesionales. En Las Toldas Naranjas se estrena un técnico de mucha experiencia en la formación de jugadores y quien tuvo la oportunidad de dirigir el año pasado el plantel profesional del Independiente Medellín. Oscar Pérez llegó a Envigado consciente de que en esta categoría la cantera de héroes debe marcar la diferencia. Envigado siempre ha querido ser protagonista en todos los torneos. Tenemos un equipo joven con muy buenas condiciones, hay una muy buena base de jugadores que hacen parte de la selección Antioqueña en este momento. Este será el primer juego del equipo envigadeño, ya que en las dos primeras fechas solicitaron no jugar por tener a siete de sus jugadores en la selección Antioquia Juvenil. Por su parte, Internacional ganó en la primera fecha 1-0 al Politécnico Jaime Sazacadavid y cayó derrotado en la segunda 4-2 frente a Total Soccer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.